Hoy en nuestra nota de remedios caseros vamos a hablar del limón. Bueno, Janet, contemos a los televidentes de los usos del limón. El limón es una fruta que además de ser muy... es una fruta que la consumimos a diario dentro de la cocina, es muy importante en el tema de infecciones respiratorias, infecciones de garganta, problemas de hongos. Aparte de eso, el aceite esencial del limón también es muy importante en el tema de terapias para relajar cuando hay problemas de mucha tensión. También es muy importante por el alto contenido en vitamina C, en temas de resfriados muy fuertes. Es una fruta que debemos consumir para condimentar, también es muy importante. Y aparte es que la cantidad de propiedades que tiene, yo creo que es una de las frutas que no debe de faltar dentro de la alimentación y dentro de una casa en el día a día. ¿Tiene alguna recetica por ahí rápida con limón? Para un resfriado, para el tema de inflamación de la garganta, es muy útil coger unas rodajas de limón, se ponen a hervir y ponerles dos cucharadas de miel, aparte de que la miel es muy importante también en el tema de resfriados y beberla caliente para temas de tos y inflamación de la garganta. Nos acompaña el señor Mauricio Londoño, quien es el coordinador de transferencia de tecnología de Corpo ICA y él nos va a invitar a un importante evento que se va a llevar en la ciudad de Medellín en el mes de julio. Mauricio, cuéntenos. Sí, Germán, muchas gracias. El próximo 22 y 23 de julio tendremos el séptimo Seminario Internacional de Frutas Tropicales. Lo realizaremos en el aula magna de la Universidad Pontificia Bolivariana y esperamos contar con la presencia de expertos nacionales e internacionales en estos temas de frutales y de todos los usos adicionales que las frutas tienen para el consumo humano. Bueno, ¿hay un tema en especial que van a tratar en el seminario? Bueno, precisamente nuestro énfasis, el énfasis que le hemos querido dar al seminario es la agroindustria y los usos terapéuticos y alternativos que las frutas tropicales tienen para beneficio del consumo humano, además de los temas agronómicos, de mejoramiento genético, de manejo integrado de plagas, de comercialización, etc. Bueno, amigos televidentes, ya saben que pueden encontrar toda esta información sobre el seminario de fruticultura en la página www.caminolagro.com El agua de consumo tratada es esencial en explotaciones pecuarias si se quieren evitar grandes pérdidas por contaminación. En el agua sin tratamiento podemos encontrar grandes volúmenes de parásitos y a través de ella se pueden diseminar rápidamente las enfermedades cuando se trabaja con grupos masivos de animales. Invertir en el tratamiento del agua es invertir en la sanidad de los hombres y de los animales. Ya hicimos el tratamiento del agua, ya la tenemos lista. Ahora, ¿cómo la entregamos a los animales aquí, a las gallinas y a los cerdos? Bueno, ya estando el agua tratada ya tenemos un sistema de bebedero tanto para los cerdos como para las gallinas de agua tratada igual que para el consumo humano. Esta agua sale totalmente limpia que se puede consumir de la llave directamente a tomar de ella. Bueno, yo veo que hay como unos chuponcitos, como una cosa, cuéntenos cómo trabaja eso. Esos chuponcitos, los chupones en los cerdos que son de agua limpia son chupones que son totalmente herméticos. Cuando el cerdo muerde el chupón, él sale agua y se abastece automáticamente, lo suelta y vuelve y se sella. Con el de las gallinas, es un chupón más pequeño que al la gallina morderlo, entonces él mismo se abloja el agua y vuelve y se cierra otra vez. Con esto, pues, optimizamos el uso del agua y aseguramos que es una calidad. Queda totalmente terminado todo el sistema del agua para la granja para todo el consumo, tanto de animales como de todo el personal que labora en ella. Bueno, ¿hay otro sistema por ahí que tenga Ferragro que usen similar para bovinos y para equinos? Hay algunos sistemas más sencillos que no solamente son para bebederos de ganado o de cerdos, pero no queda purificada para consumo humano. Los sistemas de bombeo de agua facilitan y hacen más eficientes los procesos productivos en las fincas. Todas las tecnologías que ahorren mano de obra y la hagan más eficiente harán que la rentabilidad de la explotación rural mejore y por ende los ingresos del productor, trayendo bienestar a todas las personas que elaboran en la finca. Es importante tomar conciencia del gran daño que estamos haciendo a la vida en el planeta con la utilización de los agroquímicos. Podemos ver que existen otras metodologías de producción limpia y sana sin contaminar las cadenas alimenticias. Igualmente, alertamos a los consumidores para que exijan productos limpios y cuidemos la salud de todos. En nuestro próximo programa, miraremos la poscosecha y la utilización de las plantas aromáticas, medicinales y hortalizas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!